Hola, esto sí que funciona, sí, va a funcionar para darle mucha caña ni nada. ¿Qué es el tema? Hoy no vamos a hacer concertos, vamos a hacer monólogos o diálogos. Ahora, parle yo, después de escuchar dos ratos y parle cuatro. Que no tengo nada de tocar, ya no, ¿está bien? Va, una señora bien, ¿vale? ¿Eh? ¿Se acude? Una rapiña. ¿Qué? ¡Bravo, buscí! ¡Sí! ¡Brundo, prensa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Una palita de chupero a la fe, deja que arrojar, no le puse a contar ni un tanquilo. La chancas de chuproquía, o con un desorden a una, en la calo de chupero. La chupero de chupero a la fe, deja que arrojar, no le puse a contar ni un tanquilo. La chupero de chupero a la fe, deja que arrojar, no le puse a contar ni un tanquilo. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquet! ¡Vamos, chiquet! ¡Vamos, chiquet! ¡Ven, venga! ¡A vos, chiquet! ¡Ven, venga! ¡Oh, Felipe! ¡Y tú estás! ¡Porque ando a su viaje! ¡Con la guía de Dios! ¡Tan blanco como el negro! ¡Y otra vez de todo! ¡Todo en la otra fe! ¡Y de los padres de la fe! ¡Al lado de nuestro cielo! ¡Tan blanco, el canto de energía! Me va a pasar a la estación, no me voy a hacer más. En este estado, en su vez incansable, son los pasiles más, pero abranca de un producto que pido. En planos de conciencia En vez de la luz blanca fecha Y estás para despedir No me acuerdo al mar ¡No me dejes un calamar! ¡Mirá siempre se sabe Es la tercera luna En vez de la luz blanca fecha Como el Salvador ¡Mirá siempre se sabe No me dejes un calamar! ¡Mirá siempre se sabe No me dejes un calamar! Y tú quisieras volver a la luz contra la luz No voy a tenerlo a más ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Al final este va a ser una familia buena, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Quién está? Vale, que a los meus fans. ¡Gracias a Hugo! Ya que hace calor, vamos a hacer una canción para conscienciarse sobre el cambio climático sexual. Os follemos todos y somos el tema de la reina, ¿eh? ¡Cambio climático sexual! A ver, palmas, palmas. Bueno, el reino también puede hacer palmas, ¿eh? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Claro, calor! 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 Si no se amó y paró, no pagaría nuestra mora Cada vez un día o vivo y una bandida entre yo No nunca vaya, vaya a mí, sé que usted es parte de ti Pero permés que rame a mí, me va a dar la cruz ¡No! 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 Si no se meto a pari, diría que es un pozo Un pozo que busca, mangiere, respeto, te lo amar Un carro de café, así me va a casar de cruz Mi acorde que un bon día va a estar mal a la cruz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy de velocidad! ¡Muy de velocidad! ¡No se puede faltar! 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 ¡No se puede faltar ¡Gracias! ¡Duoy! ¡GU еще lieu! ¡They van! ¡ бу recently! ¡Bueno specification... ¡Bueno Pena, ¡anem a pelo! ¡Si me nezque que hoy nosotros también ahora nos voy a hacer una mowych fest systems y que tení que contestarles algo, ¿ok? ¡A podréis alab enfin, almenos! ¡Adobréis, kita se la sabemos! ¡Apóren! ¡Autr competed! ¡Ey! What's your body Everybody What's your body Let's go ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Farem una garaccia tot a la matis Ho aconseguirem sí o no ¿Que no? Anem a arraxar-se tot a la matis Si! Encara ho he aconseguit Vole, tot he deixat de cap a baix Ja, ja... Rafa la guitarra ¡Están preparados! 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 Gracias por ver el video.